Acción Te juro que no significa nada Solo placer y desamor Solo quería olvidarte Para sentirme mejor Apagaste el sol en mis mañanas Cuando decidiste lo nuestro terminar Nunca imaginé que volverías Para sanar este dolor Ella es tan solo una amiga Un pacto de cama sin amor Un pacto sin amor Solo quería olvidarte Para sentirme mejor Volver a mirar para adelante Una nueva vida sin vos Te juro que no significa nada Solo placer y desamor Solo quería olvidarte Para sentirme mejor Cuando te vi cruzar la puerta En ese instante Mi mundo terminó Nunca imaginé que volverías Para sanar este dolor Ella es tan solo una amiga Un pacto de cama sin amor Oh, 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 oh Y desamor Solo quería olvidarte Para sentirme mejor